Pero, ¿qué tal estáis mis queridísimos? ¡Girais! Hoy os traigo un vídeo muy interesante que sé que os va a gustar muchísimo Este vídeo va sobre los 10 mayores errores que cometemos jugando al PES Vamos a empezar por el más típico de todos, un error que sucede mucho sobre todo cuando empiezas a jugar a PES y no sabes demasiado de qué va todo esto y empiezas a defender con X cuadrado R1 Es decir, doble presión que vayan dos jugadores corriendo a presionar al rival que tiene el balón ¿Por qué tiendes a pensar bueno, son dos jugadores, están corriendo a presionar, al final dos jugadores defienden más que uno? Sí, pero... no Es cierto que dos jugadores defienden más que uno pero no dos jugadores corriendo a por el balón al mismo sitio sin ningún sentido, sino que dos jugadores defienden más que uno si están bien posicionados si están haciendo una buena defensa en este caso lo único que estás consiguiendo es que dos jugadores dejen más hueco del que dejaría un solo jugador es decir, estás rompiendo tu defensa por todas partes esa no es manera de defender la manera correcta de defender es presionar con R1 cuadrado para que un jugador de nuestro equipo el más cercano al balón vaya a presionar el balón mientras que de forma manual mientras que de forma manual con el jugador que tenemos seleccionado tratamos de cubrir el pase más probable de nuestro rival esta es la mejor manera de defender en PES y os digo una cosa no siempre hay que utilizar cuadrado R1 sino que muchas veces simplemente hay que replegarse y punto ya está no hay que correr a por el balón no hay que hacer nada de eso una de las cosas que yo siempre repito es que el gol no te lo hace el balón el gol te lo hace el desmarque así que tú intenta cubrir el desmarque y que no haya ningún jugador colándose en tu defensa y no te obsesiones tanto con el jugador que tiene la pelota porque ese no te va a hacer el gol el gol te lo hace el desmarque así que nada de presionar con X cuadrado R1 se acabó segundo error este error es muy típico no solo ocurre en PES sino que también ocurre en muchos otros videojuegos y yo diría en muchos deportes e incluso en otros aspectos de la vida como por ejemplo cuando tienes que estudiar y es no tomarte en serio el partido no puedes no tomarte en serio el partido porque luego pasa lo que pasa estás tirado en la silla estás jugando te marcan un gol y dices ahí va que me ha marcado gol venga me tengo que poner en serio no tarde error tarde muy tarde has llegado tarde al partido vas a perder o por lo menos te mereces perder y de hecho te voy a decir una cosa deberías alegrarte de perder esos partidos porque por lo menos podrás sacar una enseñanza y es no relajarse antes de ganar el partido que sí que si vas ganando 3-0 4-0 y tampoco te apetece estar muy concentrado bueno vale pero si todavía no has ganado el partido si vas 0-0 aunque tú creas que eres mejor que tu rival tú eres mejor que tu rival cuando rindes como tú debes rendir cuando rindes a tu nivel no cuando rindes de cualquier manera no cuando estás tirado en la silla no es así como eres mejor que tu rival y a mí me ha pasado de hecho me pasa mucho en PES 2020 con 10.000 puntos 9.999 puntos a los que llegué pues tuve muchos partidos contra rivales de al mejor 500 puntos que jugaba un poco ahí medio relajado y resulta que me marcaban gol y luego ponte a remontar el partido con un rival que se encierra atrás es muy difícil así que ya lo sabes tómate en serio el partido desde el principio y estudia a tiempo no el último día que luego pasa lo que pasa que suspende y dices padre cómpreme usted la play 5 y tu padre te dice ¿has aprobado? y dice no vale pues no hay play 5 ves te has quedado sin play 5 por estar relajado así que este segundo punto es muy importante no solo para no perder partidos en PES sino también para no quedarte sin una play 5 tercer error muy típico perseguir la pelota con un solo jugador es decir que cuando tu rival está pasando la pelota de un jugador a otro tú quieres estar activo tú quieres hacer una buena defensa tú quieres ser agresivo con el cambio de cursor no parar de cambiar de cursor estar ahí rápido y oye aplaudo tu entusiasmo y tu intensidad pero igual estás haciendo las cosas mal no selecciones al jugador que está más cerca del rival que tiene el balón no es la mejor manera de defender quizás habéis visto a pro players haciendo esto y no siempre lo hacen lo hacen muy poquitas veces porque ellos saben calcular cuando el rival ya no puede girar bien cuando pueden echarse encima del rival y quitarle la pelota pero no estamos en ese punto no somos pro players y no es eso lo que debemos hacer es igual que cuando en Fortnite ves que ponen una rampa doble techo y a medida que van caminando simplemente editan un techo editan el segundo y pasan a través de él pues oye muy bien les aplaudimos y lo que tú quieras pero nosotros no debemos imitar eso porque no nos va a salir no somos pro players la mejor manera de defender es presionar con el segundo jugador igual que decíamos antes y con el jugador que tenemos seleccionado tratar de tapar pases pero es muy importante que tengas claro esto el jugador más cercano a la pelota lo tiene que controlar la máquina y tú tienes que controlar a tu jugador más cercano a su jugador al que probablemente irá el pase así que lo que nunca debes hacer es aprovechar esa intensidad cambiando de cursor para cambiar mal de cursor sino que debes cambiar bien nunca debes estar lo más cerca posible del jugador que tiene la pelota sino que ahí debe estar el jugador que nosotros mandamos para que presione de forma secundaria es decir el jugador secundario que nosotros mandamos a presionar nosotros manualmente debemos cubrir los posibles pases eso es lo más importante cuarto error jugar demasiado directo esto se puede aplicar tanto en defensa como en ataque pero antes en defensa ya hemos dicho que no debes presionar con x cuadrado r1 nunca nunca jamás no debes hacer eso pero en ataque también pasa algo de esto y es cuando crees que el camino más recto hacia la portería realmente es el más rápido y no tiene nada que ver aunque tú creas que así vas a llegar antes a la portería bueno quizás es que no vas a llegar a la portería así que debes tener calma en tus jugadas no te digo que imites mi estilo de juego que juegues súper lento ni nada por el estilo esto me ha pasado a mí le ha pasado a todo el mundo es como que no tienes la mente despejada y empiezas a hacer jugadas demasiado previsibles demasiado directas y es como que no sorprendes no hay ningún jugador que entre de segunda línea no hay nada que sorprenda a tu rival así que tus ataques empiezan a ser demasiado previsibles y tu rival sabe que le vas a atacar pues prácticamente en línea recta con pases muy evidentes muy directos y eso lo tienes que evitar tienes que dejar de hacerlo ya cuando veas que tu rival te he hecho unas cuantas defensas buenas piensa en que a lo mejor estás yendo demasiado directo dale un poquito de calma no te preocupes por dar algún pase atrás no te digo que hagas la jaula obviamente no pero sí que puedes dar algún pase para atrás puedes pensarte un poquito mejor la jugada puedes no necesariamente darle el balón a los centrales pero si a lo mejor tienes la pelota con los delanteros pues vuelve al medio centro piénsate mejor la jugada haz que se desmarque algún jugador prueba cosas diferentes no tienes por qué estar haciendo todo rato la misma jugada que es la más rápida la más directa no siempre te va a funcionar de hecho la mayoría de las veces no te va a funcionar así que deja de ir demasiado rápido hacia la portería quinto mayor error que puedes hacer y esto créeme que te va a costar muchísimos partidos y probablemente ya te ha costado muchísimos partidos y es salir jugando por el centro nunca debes salir jugando por el centro no te digo que no ataques por el centro no te digo por ejemplo a lo mejor jugas con un 4-3-3 y cuando llegas a portería a rival siempre tratas de meter el balón al delantero centro bueno eso es cosa tuya puedes intentar atacar la portería a rival por el centro o por las bandas yo te diría que variases un poquito que hubiese un poquito de variedad en tus ataques porque si no pues se vuelven demasiado previsibles y eso quizás es lo que más penaliza tu ataque pero no aquí estamos hablando de sacar la pelota desde atrás nunca se saca la pelota desde atrás por el centro no con los defensas centrales no con el MCD siempre hay que llevar la pelota al lateral ¿por qué? porque tú decides dónde perder la pelota mira en el fútbol hay una cosa garantizada y es que vas a perder más temprano más tarde vas a terminar perdiendo algún partido la derrota está garantizada siempre siempre vas a seguir perdiendo siempre no hay manera de que no vuelvas a perder bueno si estamos hablando de un campeonato de un mundial pues mira hay un equipo que a lo mejor lo gana todo vale sí no te estoy hablando de eso te estoy hablando de que a largo plazo siempre vas a perder pues hay otra cosa garantizada en el fútbol y es que vas a perder el balón y lo vas a perder muchas veces es algo inevitable al final es fútbol y los balones se pierden es imposible no perder ningún balón pues te digo una cosa tú decides dónde perder el balón porque perder lo vas a perder seguro muchas veces pero tú decides dónde si yo siempre saco la pelota con los centrales con el MCD con los dos MCs pues mira al final muy probablemente perderé balones y los perderé cerca de la portería si yo pierdo un balón con el MCD que tengo para defender dos centrales probablemente uno de ellos fuera de posición y el otro ahí como intentando defender o imagínate que pierdo directamente la pelota con los centrales que puedo hacer ya en esa situación es que ya no me queda nada por hacer ya directamente mi rival va a portería así que no tú debes saber por dónde sacar el balón y debes sacarlo por las bandas porque si pierdes el balón por la banda pues todavía queda a lo mejor el MCD y después los centrales que pueden defender y además el rival estará lejos de la portería por lo que todavía te dará tiempo a replegar un poquito más por tanto si pierdes el balón por las bandas no tiene tanto peligro como si lo perdieses por el centro así que no vuelvas a sacar la pelota jugada por el centro siempre hay que sacarla por las bandas sexto mayor error lo que yo llamo el complejo de Fortnite no dejar de hacer paredes es un chiste por la construcción de Fortnite poner paredes a ver esto se debe a que desde siempre se ha dicho que las paredes están muy rotas en PES y que bueno que todo el mundo solo juega a paredes y ya está no es tan fácil jugar solo a paredes así que no te vuelvas loco haciendo paredes hay jugadas muy buenas con las paredes a veces funcionan claro está es fútbol las paredes funcionan no pasa nada es que es algo típico en el fútbol las paredes deben funcionar pero no tanto como te crees no están tan rotas y menos últimamente en el PES donde las paredes bueno van medianamente bien ya PES 2020 PES 2019 ya no iban del todo bien PES 2020 menos y PES 2021 van un poquito mejor que en el 20 pero siguen sin ir bien las paredes así que no esto ya no es PES 2018 no es PES 2017 no es PES 2016 donde estaban rotísimas las paredes no es PES 2015 donde también estaban rotísimas nada de eso las paredes ya no están tan rotas así que deja de hacer paredes constantemente esto es muy típico tener dos delanteros centros darle el balón a uno e intentar hacer una pared no tienes que variar un poquito tu ataque porque si no varias un poquito tu ataque al final es que difícilmente vas a hacer goles sí puedes hacer paredes pero prueba a hacer por ejemplo diferentes paredes prueba hacer una pared entre los dos delanteros centros a lo mejor una pared entre el delantero y el media punta a lo mejor una pared entre el media punta el delantero para que sea el media punta el que entra desde atrás a lo mejor una pared entre el medio centro y el media punta para que sea el medio centro el que gane algunos metros puedes probar una pared falsa es decir empezar una pared y luego ver que tu rival te está cubriendo el desmarque y darle el balón a tu delantero pero no con el triángulo sino que se lo pasas con la X y de esta manera ganas unos metros puedes hacer muchas cosas diferentes así que deja de hacer la misma jugada todo el rato no sirve hacer todo el rato paredes por lo menos no contra alguien que sepa jugar medianamente bien séptimo punto y este ya sé que es muy polémico pero es muy importante que entiendas esto deja de quejarte del efecto Konami no te voy a decir que no existe el efecto Konami mira yo creo que no existe el efecto Konami y creo que precisamente a mí no me vais a decir Dani eso lo dices porque Konami te paga porque Konami no sé qué no sé cuánto ya lo habéis visto yo no he tenido PES para sortearlo entre mis suscriptores yo no he tenido ningún tipo de trato especial por parte de Konami a mí no me han regalado nada no me han dado nada no me han mencionado nunca no me han dado ni un like ni un retweet ni siquiera ni siquiera por llegar a 50.000 subs ni siquiera por llegar a 60.000 subs ni siquiera por llegar a 9.999 puntos y ser número uno de su ranking online es decir acaba PES 2020 conmigo de número uno de ranking con la máxima puntuación posible que son 9.999 puntos que encima da la casualidad de que soy un youtuber con más de 50.000 subs o más de 60.000 incluso no sé si habíamos llegado a 60.000 que por cierto muchísimas gracias a todos no sé si habíamos llegado ya a 60.000 cuando llegué al número uno de ranking y ni aún así Konami me ha dado ni un like ni un retweet por haber llegado al número uno de ranking de su videojuego con la máxima puntuación siendo un youtuber de 60.000 subs nunca nada ni like ni retweet ni nada así que dejad de decir eso de que no es que Konami te paga es que Konami me ignora pero el efecto Konami te está haciendo daño ¿exista o no? mira de verdad yo creo que no existe el efecto Konami yo creo que no hay absolutamente nada yo creo que todo está en nosotros no digo que esto sea de esta manera digo que es lo que yo opino lo que yo creo pero eso no quiere decir que sea la verdad lo que sí es cierto es que exista o no el efecto Konami probablemente lo estás culpando de demasiadas cosas es decir el efecto Konami no tiene la culpa de todo aquello que tú le estás echando la culpa el efecto Konami no tiene la culpa de que tú defiendas mal el efecto Konami no tiene la culpa de que tú hayas definido mal tú siempre puedes hacer algo más para evitar fallar para evitar cometer errores así que olvídate del efecto Konami cuando pierdas no le eches la culpa al efecto Konami cuando pierdas échate la culpa a ti no porque no haya habido efecto Konami a lo mejor ha habido efecto Konami a lo mejor has perdido por efecto Konami pero no te va a ayudar porque eso no depende de ti tú piensa en las cosas que dependen de ti que has hecho mal y de esta manera empezarás a mejorar empezarás a mejorar muchísimo cuando entiendas que lo que ocurre en el campo probablemente solo depende de ti que el efecto Konami o bien no existe o bien no tiene la culpa de todo lo que tú crees que tiene la culpa no es que me han marcado de rebote vale sí pero si te han marcado de rebote a lo mejor tu rival estaba en el área a lo mejor había puesto un centro muy peligroso a lo mejor te había ganado bien la banda a lo mejor había hecho cosas que tú podías evitar pues trata de enfocarte en eso digamos que tienes que enfocarte de no darle la oportunidad al efecto Konami a que funcione es decir si por culpa de efecto Konami te van a marcar de rebote pues trata de que no tiren trata de que tu rival esté más lejos de la portería trata de ir ganando 3-0 cuando tu rival se acerque a tu portería y pueda meterte de rebote o por efecto Konami trata de hacer todas esas cosas aquí en el canal encontrarás muchos tutoriales como por ejemplo el tutorial de cómo definir tutorial de cómo tirar las faltas un tutorial con los mejores regates así que de verdad mirate esos tutoriales que te van a servir muchísimo mira por aquí te dejo el tutorial de cómo definir si quieres verlo pincha aquí no hace falta que le des ahora puedes darle ahora puedes darle al final del vídeo cuando a ti te apetezca un tutorial de cómo definir pero te lo voy a dejar dentro de una lista de reproducción con muchos tutoriales para que puedas verlos para que puedas mejorar en PES 2021 así que si no estás suscrito ya lo sabes suscríbete así que olvídate el efecto Konami trata de mejorar mírate los tutoriales aprende a definir bien aprende a tirar las faltas aprende a regatear aprende a defender aprende a hacer todo lo que necesitas hacer porque poco a poco verás como realmente el efecto Konami tampoco influye tanto si es que existe esto es muy típico de cuando jugamos cansados pero no hagas pases que sabes que no van a llegar es decir si tú por ejemplo estás sacando la pelota desde atrás tu rival te presiona bien y tú ves ya lo has visto ves que tu rival se ha adelantado que está por delante del jugador al que tú le quieres pasar el balón y aún así vas y le pasas el balón es como mira sé que está ahí pero lo voy a intentar de todas formas igual le pasa el balón por debajo del pie o quién sabe bueno yo lo intento no no lo intentes no hace falta que lo intentes no tengas prisa por mover la pelota si ves que tu rival te está presionando se ha adelantado al jugador al que tú le querías dar el balón encima hay otro jugador que viene a por ti a quitarte la pelota no te va a dar tiempo a girarte bueno pues despeja la pelota despejala no pasa nada pero no hagas cosas que van a salir mal esto es muy típico probar jugadas que ya sabes que van a salir mal que en principio bueno eso no va a salir bien mira no dejar de probar jugadas que salen mal es como entrenar un error una y otra vez estás entrenando algo que es un error vale si puedes perfeccionarlo y puedes sacarle rendimiento pero sacarle rendimiento a un error es un error aún mayor lo que debes hacer es tratar de hacer buenas jugadas vale quizás te lo tengas que tomar con calma vale quizás harás menos jugadas durante el partido pero harás buenas jugadas y poco a poco irás aprendiendo esas buenas jugadas poco a poco sabrás qué es lo que tienes que hacer poco a poco dejarás de cometer errores no vuelvas a entrenar errores no vuelvas a hacer cosas que sabes que están mal no vuelvas a tirar a un lado que ves que el portero está ahí si ves que el portero está donde tú vas a tirar pues no pasa nada cancela el tiro y ya tiras al otro lado o pruebas un pase o lo que sea da igual pero no pruebes algo que sabes de antemano que va a salir mal así que esto es muy importante deja de entrenar errores y empieza a entrenar aciertos aunque al principio te notes muy lento poco a poco irás mejorando otra cosa muy pero que muy importante es no desmarcar a los jugadores por desmarcarlos bueno a ver si tú estás entrenando a desmarcar jugadores bueno puedes ir desmarcando jugadores para entrenar dichas jugadas pero si ya sabes desmarcar jugadores esto es un error que comete mucha gente y es desmarcar jugadores constantemente sin ningún sentido primero desmarcar a un jugador debe tener un sentido táctico y además debes pensar que lo más importante de todo es que cada vez que desmarcas un jugador le estás gastando mucha resistencia muchísima resistencia así que no no empieces a desmarcar los jugadores de cualquier manera porque te vas a quedar sin la resistencia si eres muy muy bueno y empiezas a desmarcar jugadores constantemente y entras por todas partes y haces un montón de goles bueno te puede servir claro está bien no te digo que no por ejemplo yo he visto a Etorito creo que era desmarcar muchísimo los jugadores no parar de desmarcarlos por ahí los jugadores todavía no se cansaban tanto cuando los desmarcabas pero debes tener cuidado con la energía de tus jugadores además no eres Etorito no eres el mejor jugador del mundo tienes que pensarte mucho todas estas cosas porque no podemos jugar como si fuésemos pro players tenemos que jugar con calma tenemos que pensar nuestras jugadas tenemos que tenerlo todo calculado no vale con desmarcar jugadores aquí por desmarcar y luego hay es que mis jugadores en el 60 están muy cansados claro si es que no has parado de desmarcarlos así que no ten un poquito de calma cuando vayas a desmarcar jugadores si tú ves que la jugada es muy clara pues claro desmarca a los jugadores pero no los desmarques por desmarcar porque eso no te va a hacer demasiado bien no des los partidos por perdido esto es importantísimo cada vez que veas a un rival muy fuerte no pienses bueno ya está partido perdido no no es un partido perdido es una oportunidad perdida si piensas eso un buen rival no es un partido perdido es un partido que puedes aprovechar para entrenar debes jugarlo con todo y te aseguro una cosa a mí los rivales que más me han ganado no son rivales necesariamente con más puntos no son los puntos los que determinan si mi rival me gana o no sino que por lo general es la actitud de mi rival la que determina si me gana o no cuando yo me enfrento a un rival sobre todo creo que el límite para mí para considerar que un rival ya no es tan bueno como para ponerme en serios problemas son unos 800 850 puntos si yo me encuentro un rival de 800 puntos pueden pasar dos cosas que él piense bueno es que este tiene 9000 puntos bueno pues me va a ganar seguro y deja de jugar y yo noto que mi rival no está jugando con confianza lo noto de alguna manera sé que bueno que ese partido me lo voy a llevar que no me está poniendo en peligro pero igualmente puedo enfrentarme a lo mejor a un rival de 600 puntos que yo le noto que digo este tío es un descarado este tío viene a por mí con todo con ganas y al final lo pienso y digo vale él jugará menos que yo jugará peor que yo pero al final somos dos personas que estamos jugando con una consola con una pantalla y con un mando estamos jugando en condiciones iguales él tiene un mando como lo tengo yo su play podrá ser la play 4 pro o la play 4 pero al final da igual para rendimiento y la tele que tenga pues mira la mía está especializada para videojuegos pero una tele normal en el pes se nota igual así que al final somos dos personas en condiciones iguales y yo veo que ese chaval de 600 puntos es un descarado y digo problemas ¿por qué? porque no sale derrotado el simple hecho de salir a atacarme de salir a preocuparse más de mi portería que de la suya a mí me hace pensar que ese chaval me puede marcar y esto es muy común cuando juego contra alguien que veo que se defiende mucho que está más preocupado de lo que yo voy a hacer que de lo que él tiene que hacer es como que de alguna manera noto que él va un poco de derrotado pero cuando me enfrento a un rival que a lo mejor tiene menos puntos pero como he dicho antes es un descarado y va por mi portería e intenta hacerme goles de repente digo ostras pero este chaval por mucho que tenga pues a lo mejor 600 puntos sabe regatear sabe tirar tiene buenos jugadores por qué no me iba a poder ganar y ahí es cuando digo ostras problemas este tío puede ponerme en problemas y esos son precisamente los rivales que más daño me hacen los que juegan como unos descarados yendo ahí a por mí a ganarme es que también puede pasar que algunos rivales digan uff 9000 puntos paso me va a ganar igual pero otros rivales dicen ostras 9000 puntos como le gane esto va a ser epiquísimo y van a por mí tío y me ponen en problemas esa gente es la que me pone en problemas es la actitud no son los jugadores no es la habilidad finalmente finalmente lo más importante es la actitud así que sal a por tu rival a comértelo y no lo estoy diciendo por decir en PES 2020 jugamos contra De Palma un jugador que ahora mismo es un jugador profesional del Barcelona y yo pensé en ese momento ostras yo le puedo ganar tío yo le puedo ganar y acabé haciéndome un partidazo quedamos 2-2 y al final creo que merecí ganar porque yo tiré como 8 veces y el 3 y quedamos 2-2 y también jugué contra el segundo de ranking de España y le gané 4-1 con 11-1 en tiros y este año hemos jugado contra Jorcha que es un jugador profesional del Celtic y que ha pasado pues que hemos ganado nosotros y por qué porque le hemos echado más ganas más actitud y al final esas cosas salen yo no me considero un pro player creo que no tengo nivel para tanto pero ostras los resultados que tengo son a base de actitud a base de ganas a base de querer comerme a los rivales a base de querer ganar cada partido y eso es lo que debes hacer comerte a tus rivales así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo dar las gracias por pasar por el canal suscríbete si no lo estás pues hacerlo por aquí mismo y una vez que te hayas suscrito no olvides pasarte por este vídeo que te dejo por aquí que sé que te va a gustar porque lo he elegido con todo mi cariño para ti y que la magia os acompañe y que te va a gustar y que te va a gustar Gracias.